Una de las preguntas frecuentes que me hacen los pacientes quienes se someten a una cirugía de pérdida de peso es, doctor, ¿al cuánto tiempo de mi cirugía bariátrica me pueden operar de una cirugía plástica o reconstructiva? Lo recomendable es al año o año tres meses después de la cirugía. Sin embargo, necesitas llevar a cabo una actividad física de lunes a sábado, ir al gimnasio o nadar. Si tienes dudas acerca de la cirugía de pérdida de peso, mándame un inbox. Soy el doctor José Antonio Castañeda Cruz, especialista en cirugía de pérdida de peso y obesidad. Centro de Obesidad, doctor José Castañeda.